¿Cómo están chicos? Un programa más del Depa de los Famosos y pues obviamente no podía faltar aquí en Guadalajara, estar en esta sede tan importante para los mexicanos y para los de Jalisco y obviamente al verme, ¿dónde creen que ustedes me encuentro? Me encuentro con una persona que la realidad es un ejemplar, es una persona que admiramos muchísimo y obviamente no podía faltar, ya me estaba atardando de invitar al Depa de los Famosos, ¿por qué? Porque simplemente estamos en Guadalajara y todo lo que ha hecho y la trayectoria que tiene, entonces no me alargo más con su presentación, yo creo que ya se han de estar dando cuenta con qué personaje estoy hoy en día aquí, entonces pues bueno, Martín Baca, bienvenido, te iba a decir que bienvenido al Depa de los Famosos, pero fue al revés, no, tú eres bienvenido a mi taller, bienvenido, muchas gracias. Nos trajimos al Depa de los Famosos, aquí a tu taller, Martín, muchísimas gracias por recibirnos, sabemos de antemano que tienes una agenda llenísima, déjenme decirles que tardamos dos meses para acomodar esta entrevista y obviamente para mí es súper importante porque aparte que te admiro yo, te admiro a muchísima gente que conozco, entonces créeme lo que cuando les dije voy a entrevistar a Martín Baca y luego luego todos, oye que manden un saludo y que, pero bueno, ya habrá tiempo para eso, ¿no? Muchas gracias, primeramente gracias por todo, por la invitación y por este, por ustedes dárselo vuelta aquí al taller. Al contrario, al contrario, Martín, a ver, este, yo sé que el tiempo de entrevistas corto, entonces quiero enfocarme a cosas, digo, todo es importante, pero yo tengo la curiosidad, ¿sí? ¿En qué momento, digo, pasa, digo, no sé si pasó por tu mente, en qué momento, este, tengo entendido que es una generación, ¿sí? Tu taller, que trabajaba tu papá, ¿no? A lo que empecé, este, a lo que poco, a lo poco que conozco de ti en cierta manera. Claro, claro. ¿En qué momento pasa por la mente en llegar a hacer hoy en día un taller, este, tan reconocido y no nomás en México, en 70 países, o sea, si mencionabas que algún día tu taller iba a llegar tan lejos, Martín. La verdad, no, yo alguna vez soñé con la posibilidad y creía que yo lo podía hacer, grabar así lo que yo estaba haciendo, porque yo quería o tenía ganas de enseñar o mostrar al mundo, pues, que en México podíamos hacer cosas buenas, cosas sanas, cosas bonitas, pero no, ya después me di cuenta que es muy complicado, es, este, es un gran equipo lo que me acompañan y me llevan para lograr lo que se ha logrado, la verdad, este, si me lo permite, yo quiero dar las gracias a Discovery, pues. Sí, claro, claro, claro. Por todo lo que me han llevado, me han agarrado de la mano, me han cuidado para hacer las cosas que se han logrado hacer. Que ya llevas 10 años con este programa tan exitoso, ¿no? Gracias a Dios, sí, llevamos más de 10 años, creo que ya ahorita vamos a llegar a cerca a los 120. Ya programas. Programas, sí. Pero, 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 pero fíjate cómo son las cosas, Martín. Eh, empiezas a proyectar tú un talento, ¿sí? Entonces, hablábamos de, 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 obviamente, tu taller, este, cuando tú empezabas, por ahí tengo entendido como que no te gustaba mucho que tu papá te mandara a trabajar al taller y como que no le tomabas mucho amor al tema de modificación. Pues es que cuando estás joven, este, no te gusta, ¿no? Tú quieres divertirte y piensas que la vida es diversión a los, no sé, a los 13 años, a los 12 años, a lo mejor, alrededor de esa edad, pues yo sentía que era un castigo el estar. Y que te mandaron después de la escuela. La obligación de ir, de ir al taller a trabajar, no sabiendo que con el tiempo, con los años, iba a convertir esto en una pasión, pues. Sí, oye, ¿qué te lleva, qué imaginación? Porque eso es algo que, que, que me atrae muchísimo, la imaginación que le metes a la hora de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo empezó esa, esa imaginación? O sea, ¿qué fue lo primero que modificaste, que, que llamó la atención? Me imagino que, que has de haber hecho muchas cosas antes, pero ¿qué fue la gota que derramó el vaso, que dijo algo que hayas hecho tú, que, que haya sido lo que llamó mucho la atención? Bueno, yo pienso que, este, que siempre soñaba yo con, con hacer cosas raras. Veía una revista, veía un carro en la calle, yo me imaginaba cosas, y yo decía, cuando yo tengo un carro quiero hacer esto, cuando yo tengo un carro quiero hacer esto. En aquel entonces, el carro más económico era un Volkswagen, y yo soñaba con modificar el Volkswagen, porque yo decía, pues algún día voy a poder comprar un Vagencito. Pero, este, creo que lo que me sirvió y me apoyó mucho fue el haber fabricado una limusina en un avión, en un avión que no vuela. Y, este, la idea y el sueño era meterlo a, a Récord Guinness. Y me contestó Récord Guinness, efectivamente, es el primer avión que no vuela y que anda, anda, anda rodando, anda rodando. A la calle, pero no rompiste un récord. Ahora es uno más grande, y sí, eso, uno más grande, pero ya como que se le, se le perdió esa chispa, pues, porque, y a apariencia entonces hubo Discovery, hizo entrevistas pequeñas, y muchas, muchas, muchas. O sea, el haber hecho el avión. Limusina, yo creo que fue lo que. Limusina, que tu idea era romper un récord Guinness, este, eso, ¿crees tú que haya sido lo que te voltearon a ver como para decir, oye, creo que aquí puede hacer, este, no nomás limusinas, o sea, puede hacer muchísimas cosas que llame la atención allá afuera en el mundo, ¿no? Yo creo que sí, yo no lo hice con esa intención, yo quise meterlo al libro, el récord Guinness, y le dije a mi padre, si yo logro meterlo al libro, va a ser una noticia mundial una sola vez. Claro. Y no sabiendo que, pues, me esperaba. Oye, pero, le, 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 ¿platicas con tu papá todo el proyecto y no te dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? O te dijo, hazlo. No, al revés, me dijo, no, vas a perder el tiempo, vas a perder el tiempo. Dinero, tiempo, este, ¿cuánto te llevó a hacer ese avión limusina? Este, empezamos a hacerlo con la ilusión grande y con las ganas, y alguien me dijo, ¿por qué no le pides al gobernador que te lo, que te haga la inauguración? Y yo digo, ¿quién me pasa la inauguración? Y por una relación de un trabajador, este, me contestaron, me dijeron que sí, pero me dio la fecha, tal día puedo. Y entonces nos pusieron la pila y en tres meses lo logramos, porque el taller de mi padre siempre el reto fue hacer las cosas lo más rápido posible y el volumen, hacerlo, y entonces esa fue una escuela que a mí me dejó mi padre, hacer las cosas rápido y buscar la facilidad para hacerlo lo más rápido posible. O sea que era un taller de laminado y pintura. Así es, así es. Y de un de repente se vuelve un taller de modificaciones, o sea, ya llegó un momento en que te llevaban carros no chocados, sino para modificarlos. Un carro nuevo, último modelo, que me lo llevaran y para cortarlo y hacerlo limosina o hacerlo carroza fúnebre, este, me sucedió en aquellos entonces y para mí era un halago muy grande. O sea, ¿tú ya lo hacías junto con tu papá o tú lo empezaste a hacer cuando te empezaste a meter al negocio? No, ya cuando yo ya tenía un taller, cuando yo, primero tuve un taller de bicicletas y el taller de bicicletas, pues ahí yo tomaba todas las decisiones y cortaba, mochaba y hacía encimadero. Ah, modificabas, modificabas bicicletas. Entonces ya. Ya tenías como que, como que hacer cosas extraordinarias. Sí, 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 hacer cosas diferentes y todo. En aquel entonces no había una bicicleta limosina y yo hice una bicicleta limosina, yo hice una bicicleta con la llanta muy grande que le tuve que poner dos escaloncitos para poderme subir arriba y arriba de la llanta. Entonces me fascinaba hacer las cosas raras o diferentes o difíciles y veía que a la gente le llamaban la atención y, ¿sabe? Como que era un estímulo para mí. Oye, y cuando llegabas a ese logro, empezaba en tu mente decir, ¿ahora qué voy a hacer, no? Voy a hacer otro, o sea, ya porque al terminar la bicicleta, ¿qué pasó en tu mente, no? Voy por más, ¿no? Yo creo que sí, fue un, este, de alguna manera como un escaloncito e ir haciendo otra cosa y otra cosa y a veces no terminaba algo y ya estaba intentando hacer otra cosa diferente, que es malo, ¿no? Porque dicen, no es bueno, este, querer hacer dos o tres cosas a la vez, sino hacerlo primero una, termina uno y luego sigues a la otra. Sí, pero a veces es parte, yo creo que de la inquietud y de la pasión. Sí, creo yo que sí. De que ya estás terminando algo y en tu mente ya estás creando otra cosa, ¿no? Y eso a veces a lo mejor es lo complicado, ¿no? Que ya dejas a alguien que lo termine y tú te vas a hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, y yo lo quiero considerar como un defecto mío, el querer abarcar muchas cosas, hacer muchas cosas o soñar una o cómo mejorar la otra. Y a veces digo, termínala esta, píntala. Y ya ves, haciéndola que sigue. Oye, Martín, pero yo siento que tú eres como yo, tienes como que sentir la presión del tiempo para hacer las cosas, ¿no? O sea, te lo comento, digo, yo obviamente soy fan, he visto tu programa, y luego a veces digo, ya me lo volvieron a regañar a Martín, otra vez ya me lo regañaron, ¿no? Y el tiempo y eso a pesar que le encanta obviamente a la gente, por eso tú el programa que haces, ¿sí te genera algo de estrés o no? Sí, cómo no, es mucho. Porque si llevas, realmente sí tienes tiempo, o sea, realmente sí te ponen tiempo, me imagino, ¿no? A veces son cortos, muy pequeños para entrar a un trabajo, pero entra como una especie de emoción el poderlo lograr, el poderlo sacar, el poderlo regar, y a veces cuando me dicen, no puedes, pues como que me pegan, me pegan, vamos a echarle ganas, y sí podemos, vamos a lograrlo, intentar lograrlo, perdida. O sea que tú eres el experto en limusinas, ya está con los ojos cerrados, ya nada más te dicen, quiero este carro que me va a la limusina y eso es lo más sencillo, ¿no? Pero que hoy en día, ¿cuál es el reto? O sea, porque, o sea, ya hiciste un avión rodando, que yo lo llegué a ver, yo decía, ¿un avión? Y uno piensa, digo, a mí me pasó, dije, le mocharon las alas y le pusieron llantas, pero no, no es así, lo armas de pies a cabeza, obviamente con el armazón, ¿no? Bueno, la punta del avión es una punta de un avión de un 727 original, de un Boeing, entonces, la idea era agarrar un avión y sacar lo que se podía sacar, yo duré más de dos años buscando, porque yo soñaba y fantaseaba, yo decía, ¿cómo se verá rodando todo el fuselaje de un avión? Y quisiera ruido, y quisiera ruido como una turbina de un avión, sería formidable, entonces, siempre digo, soñar no cuesta, y para crear, primero hay que soñar y luego creas. Oye, ¿y rompiste el récord Guinness con el avión? Digo, te decían que tenía que ser más grande, ¿pero lo hiciste o no lo hiciste? Lo hice, pero ya no lo terminé, y es este que está allá arriba, es este, de alguna manera, rodó en la calle, pero no se tapizó, no se terminó, y la verdad, vinieron de Alemania a hacer un reportaje por el otro avión, por la limoncina avión, y este lo agarré y lo subí, según eso lo subí, este, momentáneamente, nada más por el reportaje de Alemania, y ya se quedó ahí, y se convirtió en un símbolo, y ya ahorita una vez me dijeron, este, hay que venderlo, se va a ver muy espectacular, si lo bajamos, si lo armamos, si rueda y todo, y salió el cliente, y después dijeron, no, no se puede vender, es como quitar el castillo, sí, claro, claro, sí, porque al final, al final, de ahí empezó, de ahí empieza todo a llamar la atención, así es, sí, oye, ¿quieres romper el récord Guinness? no quieres que, y de repente, ya, gorda, es que se rascan, no, no, no hay problema, al contrario, ya, gorda, ahorita, ahorita lo vamos a invitar aquí, a la gorda que la conozcan, es el que cuida aquí en las noches, Memo, mi hijo, agárrala, a la gorda, oye, otra, ya, por favor, está ladrando aquí, oye, Martín, sí, cumples ya 10 años con el programa, este, bueno, vas a cumplir ya creo que 11 años, ¿no?, ya con el programa, ya vamos para, cuando tú, cuando llega, digo, digo, al final, es cuando te vas a conocer en el mundo, ¿no?, o sea, cuando llega este programa, cuando te voltean a ver en cierta manera, eh, ¿qué pasó por tu mente?, o sea, ¿qué dijiste?, o sea, ¿quieren que, o sea, al final, digo, pasar por tu mente por decir, me están reconociendo, ¿no?, y a veces es todo complicado, ¿no?, o sea, te lo platico porque, ¿cuántas personas tenemos, talentos que queremos explotar, y de repente, eh, que tú, obviamente nosotros nos conocemos nuestros talentos, ¿no?, pero a veces es bien complicado que nos volvieran a ver, y que realmente vean el talento que tienes, ¿no? mira, yo creo que era para mí más importante, este, el crear algo, el crear diferente, ¿no?, pues a lo mejor una cosa trae la otra, pero no creas que eras la fan de hacer fama o hacer esto, ¿no?, si no, 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 hacer algo, dejar algo, y sigo soñando, yo sigo queriendo hacer cosas diferentes, hacer cosas raras, me encantaría, este, que a lo mejor pudiera convertirse en algo del programa, algo muy grande que sueño yo, pero para mí lo bonito es eso, que siempre tengo ganas de seguir luchando, de seguir aceptando retos, retos que a veces, o sea, por tu cabeza no pasa decir, yo creo que ya me voy a descansar, ya estos son mis hijos que lo atiendan, yo ya voy a disfrutar, o sea, no, o sea, tú quieres más cada vez, es que mi padre tenía ochenta y tantos años, y siempre me hablaba, ya estaba cansado, ya estaba enfermo, y decía, vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, para mí siempre fue, el ejemplo, el ejemplo, porque, y Aaron me decía, vamos a hacer, y vamos a ver, él llegó a venir aquí, antes de estar trabajando, y como que de alguna manera, su sueño, su gusto, decía, yo tengo que ir al taller, yo tengo que ir, ya no puedo venir, pues, aquí trabajando la gente, ¿y crees que eso te ha llevado a decir, tú también decir, yo también, como mi padre, hasta el último momento, aquí voy a estar? Este, si Dios me lo permite, sí, porque uno no sabe, no lo que te depare de la vida, pero de mi parte, yo quisiera, toda la vida, que tuviera la energía, siempre, 100 años más, 100 años más haciendo, con que tenga los años, o que viva los años de mi padre, yo soy feliz, oye Martín, yo creo que al paso que vamos, a rato vamos a ver una nave espacial, aquí, este, este, no tanto, pero sí, sí fantaseo, y sí sueño, yo quisiera hacer una moto, que volara, yo quisiera hacer, y sabemos que es posible, sí, claro, entonces sí se puede, nomás, cosa de, ducharle, gastarle tiempo, dinero y esfuerzo, no tanto, sí, totalmente de acuerdo, oye Martín, te encantan los arrancones, te encanta correr, y lo sigues haciendo, sí, lo sigo haciendo, no te entras, digo, digo, si, si, de por sí es peligroso, sí, sí, y obviamente eres profesional, pero, es parte de lo que te apasiona, el tema de, yo creo que sí, es una de las cosas, dos cosas, son lo que me apasiona mucho, que es la velocidad, los arrancones, y por qué no decirlo, algún día soñé, yo quería correr en Fórmula 1, que no, no me tocaba, pues, sí, sí, pero bueno, ahorita el hecho de poder desarrollarme, y poder armar, hasta una turbina en un avión, porque la armamos aquí en el taller, y la reparamos, le hacemos modificaciones, y la echamos a jalar y todo, a mí me da gusto, a mí me da mucho gusto, la verdad. Oye, y la turbina jaló con gasolina, o con turbosina, o, la podemos echar a jalar con gasolina, con turbosina, con diésel, con alcohol, serio, o se puede echar a jalar con lo que sea, no la he echado a jalar todavía con aceite, pero dice que hasta con aceite, la puedes echar a jalar, todo lo demás, yo ya la he echado a jalar, porque ya hemos probado muchas cosas. Mientras no la eches a jalar con agua, todo está bien, porque acuérdate que por ahí hay un rumor, que ahí inventó un motor con agua, y ya no supieron de él, así que, con agua no, gasolina y turbosina, ¿no? Y dicen, este, que se puede hacer un cohete, con agua, un cohete, y de reacción, que camina muy duro, también me ha pasado por la cabeza, hacer un cohete de piróxido de hidrógeno, y es pura reacción química, O sea que Martín, me pongo a pensar, no sé, que un día, o sea, tú te despertas en la mañana, y de repente estás desayunando, o de repente dices tú, creo yo que podemos, y empiezas con la idea, y empiezas con la idea, y hasta que llegas y lo logras. Lo intento, porque lograr a veces, este, yo he querido ser el hombre más rápido de todo México, en el cuarto de milla, y lo he intentado muchas veces, y no lo he logrado, entonces, el chiste es intentarlo, intentarlo, no te quedas con nada. Porque tú mismo cuerdes los carros que modificas. Yo lo preparo, yo lo armo, yo le arriesgo, yo le pongo, le ponemos un químico especial, o le ponemos hasta nitrometano, yo tengo un tráster, con 88% de nitrometano, que te da arriba de 10 mil caballos de fuerza, porque yo lo he querido hacer muchas veces, no lo he logrado, pero estoy en la lucha. Pero, ¿qué crees que se deba? Que falte algo más, un químico más potente, que falte un motor más potente, ¿o qué crees tú que sea lo que, por qué no lo has logrado? Yo creo que es este, falta de tiempo, falta de, es que para hacer eso, hay que estar una vez y otra vez, y equivocarte, y volver a corregir, y volver a equivocar, y volver a mejorar, hay que, para, para lograr algo, no es tan sencillo en la vida, hay que necesitar muchas veces. No, y me imagino yo que todo, todo el equipo que tienes de trabajo, pues tienes que tener a la gente, que obviamente, la estás necesitando, para ciertos trabajos, y tienes que tener un equipo, para, para, para los trabajos, o las ideas que tú tienes, ¿no? Y a veces es como lo complicado, ¿no? Yo creo que lo más importante, es tener el equipo, para, para dar servicio, como taller, y para comer todos, porque todos comemos aquí, del taller, y dentro de ese equipo, tengo, me meto un huequito, y pongo, el rincón, nada más atrás, le dicen el corral de la vaca, porque, está aquí el sitio privado, y este, ahí es donde, donde yo trabajo, y, y le dedico, a veces, después de la hora, del, de todo el curso, del trabajo, después de terminar, entonces, cuando me dedico a ya hacer, o mis inventos, o mis inventos y todo, después de que ya todos se van, cierras, vas y te vas al otro taller, y empiezas con, o a veces, hay tanto, crece tanta la presión, en el taller, tanto, tanto, problemas también, y que digo, ya quiero descansar tantito, mija, me voy a ir a descansar, y me voy a descansar, armando un motor, y me relajo, armando un motor, armando, sobre todo, un motor de carrera, es tu manera, de desestresar, de desaguarme, sí, exacto, exactamente, fíjate Martín, que hace, hace como unos, tres años, yo tengo una empresa, de paneles solares, ya tengo, no tengo, ya cuatro años, yo mandé, a los, a uno de los, de los choferes, de la empresa, sí, compré unas camionetas, hilos, sencillas, entonces, la idea era, hacerles, pues su caja de revilas, y más, alargarla, pues obviamente, por el tema de los paneles, y yo le dije, le dije, oye, pues llévalos, llévalos ahí, con Martín Maca, pues ahí modifican, y yo creo que ahí le van a saber, y, y si vinieron para acá, el único tema es que cuando me hablan, me dicen, oye, pues dicen que sí se puede, que alargar, y que le ponen, pero que la traiga dentro de un mes, dije, no, lo que a mí me era, que lo que a mí me orgía, ¿no? Te ha llevado a tener, obviamente, el que seas un hombre, ya muy reconocido, sí te ha llevado a tener mucho trabajo, Martín. Gracias a Dios, sí, para qué quejarse, hay que agradecer todo lo que me ha bendecido, Diosito, la verdad, los clientes, también, este, las lecciones que me ha dado la vida, porque también me he equivocado muchas veces. Claro, no, no, es que para llegar a la perfección, y a llegar al éxito, pues tienes que irte equivocándote, o sea, eso es lo que te va llevando a la madurez, corregir y mejorar, corregir y mejorar, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo creo, ¿qué te da más presión? A ver, digo, es una de las preguntas que yo siempre me, yo me hago, ¿no? ¿Con qué tipo de cliente tienes más presión? Con el cliente que quiere un gusto de decir, saco un carro de agencia, tengo lana, se lo voy a llevar a Martín para que me lo modifique, este, o con una persona que te trae un carro que le tiene mucho valor, que era del papá o del abuelo, y que tiene un valor sentimental, y que viene a que lo, a que lo modifique, o sea, ¿qué te causa más presión? ¿El cuate que es por gusto, o la persona que es por sentimiento? Cuando un carro es viejito, muy viejito, muy maltratado, y quiere el cliente que se reconstruye a tipo original, es muy complicado, yo les digo, recomienda a un doctor que me deje como de 20 años, 30 años, entonces no se puede, no pueden estirar la cara, no pueden poner otra cosita, pero por dentro, y entonces un carro, pues es, no es lo mismo, pero es algo parecido, la ventaja que uno, uno, se regenera, y el carro no se regenera, hay que arreglarlo, y al final, aunque por muy original que lo quieran, pues no, o sea, al menos de que lo hayan tenido tapado todo el tiempo, ¿no? Y este, y los años no pasan de embalde, porque hasta tapado, y guardado, se maltratan, se echan a perder, se pega el motor, todo le puede pasar por los años, si no, preguntan a mí, todo lo que me ha pasado. Martín, dentro de tu trayectoria, a ver, este, de lo más complicado que has hecho, y digo complicado en el tema, de que si lo hiciste, pero que estuviste a punto de decir, ya mejor, lo vamos a dejar. Me ha pasado muchas veces, hace muchos años, yo recuerdo, que juré, que ya no iba a hacer una conversión, porque hacía muchas conversiones, desde hace, más de 40 años, yo creo, ya no voy a hacer conversiones, ay, por sufrir, y no sabiendo, que ahora todo el taller, está lleno de puros carros modificados, sí, sí, y desde un escenario, o hacer, este, cosas diferentes, ya le agarré el sabor, y más cuando viene el cliente, y me dice a mí, me dijeron que esto, solamente baja, lo puede hacer, pues como, que es un estímulo, es una inyección de vitaminas, de sí, sí, cómo no, porque no es que te traigan un plano, y te digan, ah, mira, así lo quiero, y aquí dice que cortas esto, y lo pegas aquí, no, vienen y te venden una idea, nada más, y ahí es donde entra la presión, yo creo que ahí es donde entra el tema de decir, qué tal si no le gusta, ¿no? Muchos casos es que, yo, yo lo que, con la experiencia, me ha pasado, que cuando una conversión pequeñita, sencilla, que aparentemente, yo creo que es sencilla, no se le pone la tensión de vida, es cuando, uno se da cuenta, faltó el ojo, faltó la mano, faltó el toque, faltó el algo, aunque sea algo pequeñito, si no lo cuidamos desde un principio, es cuando, a veces, por ahí te sale, el chirrión por el palito, ¿no? Sí. Oye, Martín, este, sé que tienes muchos retos, sé que, y cada vez van a llegar gente con que, con más retos, y más retos, y más retos, ¿no? Pero al final, yo creo que, cuando, yo, cuando quitas esa, esa sábana, que tapa el carro, ese vehículo, y cuando ves en los ojos de esta persona, yo creo que ahí es donde tú dices, híjole, o sea, este, llega esa satisfacción de decir, porque eso es, ¿no? O sea, tú das emociones, o sea, no es de que, ah, me quedó bonito, quedó bien pintadito, me quedó bien alineado, no, das una emoción a la hora de, que entregas un carro modificado, ¿no? Bueno, mi padre me lo decía, aparte de lo que tú estás cobrando por el trabajo, dejar al cliente contento, alegre, con tu, con el servicio que le estás haciendo, es el complemento, aparte del pago. Sí, claro, claro. Y entonces, ya después, te gusta ese complemento, que se vaya contento, que te recomiende, o que vuelve el cliente, y te vuelva a pedir otro trabajo, o igual, o más complicado, pues es bonito, es bonito, es bonito, la verdad. Sí, no, de hecho, me ha tocado ver, este, híjole, hasta gente llorando. Sí, la verdad que sí, hasta yo también me emociono, también, cuando entre un carro que me gusta mucho, o que batalle mucho, también me emociono, también me emociono, y, ¿por qué no, este, añoro quedarme con él? y yo digo, después va a ser uno para mí, y a veces puedo, y a veces ya no puedo, y me quedo con el deseo. ¿Actualmente cuántos carros tienes tú modificados, que no los hayas vendido, que estén en tu colección? Bueno, este, yo tengo varios, pero, no se puede quedarte con ellos, porque yo muchos carros fabriqué, y quería quedarme con ellos, uno me pasó, que los sacamos así, porque estaba, en la avenida Vallarta, los saqué, y a la hora de que los saqué a la calle, nomás acomodarlo allí, nomás como, como exhibición, y llegó un cliente, y dije, ese carros lo voy a vender, no lo voy a vender, y que llega un cliente, y en aquel entonces dije, ¿lo venden, lo venden? y yo, pues no hay ni qué decir, es que ya ves que entra la, y en aquel entonces yo pedí, 200 mil pesos, como que es un dineral, sí, y dices, y me los da, y luego, te dejo tanto, y dan para nada, y a veces, para seguir caminando, necesitas vender, porque necesitas, capital, para seguir soñando, y seguir fabricando cosas, o iguales o mejores, después dije, yo voy a hacer uno para mí, como ese era un sueño mío, y lo armé, lo hice allí, y nunca lo he hecho, ojalá, o sea que si la máquina, ya le estás apegada, yo creo, no creo, espero que no, porque este, le puse un motor bueno, un motor este, nuevo, nuevo, de agencia, porque lo iba a hacer mejor, como el que vendí, es que tú tienes la facilidad, de decir, bueno, lo vendo, y lo vuelvo a hacer, sí, pero, la emoción, porque tú lo haces con una especie de emoción, la emoción de haber hecho un carro, en especial, ya pasó, o sea, ya cuando lo quieres volver a hacer, ya se te acaba la emoción, ya hay otras emociones, y otros sueños, y otros retos, también de decir, vamos haciendo esto, y hay tecnologías nuevas, y hay carros nuevos, y hay diseños nuevos, y tú quieres imitarlos, quieres copiarlos, quieres hacer algo parecido a eso, hacer algo, soñar no cuesta, hacer algo mejor que lo que ve, simplemente hoy en día, llegaron los carros eléctricos, imagínate, quién iba a pensar, digo, se escuchaba, ¿no? Así es, pero hoy en día, son 100% eléctricos, o sea, no trae un motor el carro, trae puras baterías, ¿no? No, y es que ya los carros eléctricos, aparte de ser eléctricos, este, la tecnología que traen, se mueven solos, cambian de carril, se estacionan, hijo, sí, claro, 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 es un, pues una velocidad, con que va la, la tecnología en automotriz, hijo, exageradamente, un Tesla, digo, no creo que te hayan pedido modificar un Tesla, o sí, hemos modificado algunos pequeños, pero, no ha tocado la oportunidad de sacarlos en la tele, pero, por ahí hay, hay sueños también, por ahí hay sueños también, súper bien, súper bien, oye, Martín, te cambió la vida, digo, totalmente, me imagino, el de repente, si es una persona reconocida, que vayas por la calle, la gente te vea, te pide una foto, o sea, cómo te ha cambiado la vida, este, el hoy en día, en ser una persona reconocida y famosa. Bueno, este, yo te trato de ser exactamente igual, este, tengo los mismos problemas en el taller, tengo los mismos problemas con la gente, pero, pues me gustan los tacos, pues voy a los tacos, y luego me dicen, ¿qué están haciendo los tacos? Y le digo, pues también las vacas comen. Pues es que, yo he sido de taller toda la vida y, y mis gustos van a seguir igual. Sí, y es que, es que, es que sabes que, nos, la gente que te ve detrás de una pantalla, eh, obviamente, tenemos una expectativa del, del famoso, del personaje, del artista, ¿no? y de repente, se nos olvida, que somos seres humanos, ¿no? O sea, que eres un ser humano, que quieres, que vas a los tacos, este, de la esquina, y, pero, tú, en cierta manera, para ti, este, y más que, obviamente, con tu familia y todo, digo, si hay un, si hay veces que despiertas y dices tú, pues nunca pensé que un día iba a ser Martín Baca, el famoso, el que modifica carros, el, el del avión, el de las carrozas, el de, el que corre, el que los, el que me gustan los arracones y yo mismo modifico mis autos para correr, o sea, o sea, o sea, todo lo que a lo mejor un día imaginaste desde pequeño, me imagino que hoy en día lo, lo creaste, ¿no? No, yo, yo sentir que ya lo logré, no, no, este, yo sé que se ha caminado, se ha ido subiendo poco a poco, pero creo que podemos hacer más, creo que podemos lograr más, el tener los problemas en el taller, te ubican a decir, este, la vida no es fácil, la vida hay que cuidarla, claro, hay que cuidarla y entre más subas, más duro, va a estar rego, para abajo. Oye, Martín, ¿y has perdido? ¿has perdido el tema famoso que te has subido al ladrillo, te has mareado un poquito o no? Yo digo que no, porque este, hay gente que me dice, ¿por qué anda sucio? ¿Por qué estoy trabajando? Porque toda la vida he trabajado, porque piensan que no trabajo yo. Es que la gente piensa que nomás te asomas y, ah, este le vas a hacer esto, este esto, y te vas, ¿no? Y ya llegas y ya está hecho. Ya hay detalles que este, que es necesario arriesgarlo y el arriesgarlo, lo tengo que arriesgar yo. La decisión de decir, ponle o quítale, o aumentale o recórtale. Y esa decisión la tengo que tomar yo y creo que cuando me equivoco es el aprendizaje más grande y yo tengo que equivocarme yo y no decirle, fulanito se equivocó. No, no, yo lo equivoqué, yo lo rígué, mejoralo, corrígelo y aprende de lo que te equivocaste. Para mí eso es la lección de todos los días, todos los días. Sí, el hecho de que tengas 40 años o más de 40 años, Martín, en esto que haces, no quiere decir que no te equivocas, al contrario, ¿no? Porque me atrevo. Sí, y aparte las exigencias, imagino que cada vez la gente tiene una expectativa de que cada vez vas a sacar algo mejor. ¿Te imaginas la presión de repente, me imagino, que has de sentir, ¿no? Sí, sobre todo piensan que porque sales en la televisión, haces un trabajo perfecto. Entonces, un trabajo artesanal donde vale mucho la habilidad manual, no puede ser perfecto. Lleva el sentimiento, lleva el corazón para hacer algo, tratar de hacer algo bonito, elegante, pero lograr a la perfección cuando tú haces muchas cosas iguales, tú lo logras. pero si estás haciendo de uno, de otro y de otro, es el, pues ahorita yo lo agarro como si fuera el sabor de la vida, pero es más difícil lograr un trabajo perfecto y a veces cuando a mí me dicen, yo lo que es perfecto es que perfecto no se puede. Se le ponen todas las ganas del mundo para hacerlo bien y dejarlo lo mejor posible y por qué no, sale y se entrega y si sale un detalle, trájemelo y lo arreglamos. Es normal en una reparación automotriz, me decía mi padre, ¿cómo decía? Son fallas propias de una reparación automotriz, pero muy formal de mi papá. Oye, te han regresado del trabajo, Martín, pero en cierta manera, o sea, te lo han regresado y te lo han dejado o al final terminas corrigiendo el error que había tenido. Me han regresado muchos trabajos, muchos trabajos y lo que yo digo, déjamelo, te lo atiendo ahorita, espéralo, dependiendo del detalle que tiene. Tú tienes que seguir sacando, pero sí hay que atenderlo, hay que atender al cliente, yo digo que vale más la garantía que el mismo trabajo, entonces cuando hay un error y sobre todo sabiendo que realmente es una falla de aquí en el taller, de uno de tantas gente que me ayuda, hay que arreglarlo, no pasa nada. Fíjate que me llamó mucho la atención cuando platicamos de tener esta entrevista, Martín, que me enseñas el tema de cómo andabas en tu agenda de la semana y dices algo bien importante que a mí me llamó la atención el decir, mira, lunes no tengo nada, dice, pero no es que no tenga nada, sino que es el día que yo le hago junto a mi equipo y ese día, fíjate lo importante, el valor que le sigues dando a tu trabajo, a tu personal de decir, no porque hoy en día soy quien soy y ya mi personal y eso, no, o sea, te tomas un día para chambear y hacer una junta con todo tu equipo. Sí, creo yo que el inicio de la semana, el lunes, planear dentro de lo que se puede, porque tú lo planeas y dices, vamos a hacer así, 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 y a veces ya con que logras un 80, un 90, por eso, ya estamos al otro lado. Sí, oye, las modificaciones sabemos de que son, son gustitos de repente, digo, porque eso es lo que es, digo, una modificación no es de que porque lo necesite el vehículo, simplemente es porque lo quieres ver diferente, ¿no? En algunos casos, en otros casos también es una necesidad comercial, porque a veces como tema de las carrozas, es una necesidad comercial. Es de las carrozas, el de una exhibición, de tantas cosas que se hacen por negocio, por negocio, el fabricar una limosina, el que la manda a hacer, lo piensa con un negocio, es gente joven, emprendedora, que quiere, yo quiero poner renta limosina, y atender artista, y atender... Sí, sí, sí. Oye, o sea, yo saco un carro que hizo Ye, y digo, este carro quiero que, se lo voy a llevar a Martín Baca, porque quiero que me lo haga limosina, y llego, te lo traigo, oye Martín, aquí están las llaves, este, lo quiero como limosina, ¿qué propuestas me das? Obviamente tú das las propuestas, no, ah mira, podemos... No, ya ahorita el cliente viene con las ideas, yo tengo que interpretar lo que me está pidiendo el cliente, yo he hecho un Yakuza dentro de una limosina, que es un despapalle con el agua, se mueve para todos lados, se moja todo, este, una cama, en fin, lo que sea, que el cliente ya soñó, ya ahorita, gracias al programa, lo que tú quieras, ya la gente trae mucho la idea en especial de algo en especial, y yo tengo que entender el sueño del cliente, que el cliente me diga, yo quiero esto, yo deseo esto, y entonces debo estar con las antenas, debo parada para decir, ah, por aquí, por acá, y a veces le hago unas rayitas, rayitas mal hechas. Oye, como por ejemplo, yo que tengo una camioneta y quiero que me hagas una pecera, porque quiero meter un tiburón y pasearlo por todo el centro, ¿se podrá o no se podrá? Claro que sí. A ver, venga esa mano. No, espérame, espérame, ahorita vamos a hablar de costos. Oye, la gente ni se imagina y tampoco, obviamente, por respeto, pero, si es muy costoso hacer una modificación, o va a un rango dependiendo. Hay gente que me ha dicho, ¿cuál es lo más que se pueda o lo más equipada que pueda ser? O sea, tú no le dices, ¿cuál es tu presupuesto? No, 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 tú veme pidiendo, ¿qué es lo que quieres? Quiero esto, esto, esto y mándame el presupuesto. Me imagino, que así empieza, ¿no? No es de que hazlo y después cuánto te debo, ¿no? Entonces, sobre eso... Un artista hace mucho me pidió su nombre con una placa de oro de 24 filates. Yo le dije, ¿te la van a robar? No, no me la van a robar. Es que si la voy a atornillar, ¿cómo la voy a poner? No, la vas a pegar, para que se vea muy bonito mi nombre ahí. Y yo le dije, ¿por qué no se la van a robar? Le dice, porque ya voy a tener dos vigilantes que la estén cuidando. Ahí que la estén cuidando, claro. Entonces, se le voy a hacer... Pero no te la trajo él, tú la mandaste a hacer. Yo la tuve que mandar a hacer con el nombre de él y la pusimos en la puerta de la limoncina, por fuera. Yo por eso decía, te la van a robar. Pues sí. 24 filates allí pegado el nombre del artista Foto Canejo. Oye, ¿una modificación puede ir de qué? ¿Desde 100 mil hasta cuánto? Bueno, es que yo te puedo pintar una defensa por mil pesos, dependiendo de lo que traigo. Y te puedo hacer un trabajo o he hecho un trabajo más de un milenio de peso. Yo digo modificación, yo digo de traigo este... De hecho, te traje mi bochito este. Sí. Porque quiero ver si me lo haces en real, pero tal cual, así como está. Entonces, por ejemplo, digo, modificación en el tema de modificación, de decir, quiero que lo largues, que lo crezca, que lo hagas convertible, puede ir de... O sea, en base a que desde desde 50 mil hasta 500 mil, un millón de pesos. O sea, sí se... Hay trabajos, hay trabajos que llevan mucho trabajo y puede costar alrededor de un milenio. Una fabricación de un carro, hasta más de un millón de pesos. Porque artesanalmente fabricar un carro... Sí, 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 pero de pieza a cabeza. O que hizo... O sea, que hacer una limosina, te traigo una... camioneta, la quiero limosina. Una limosina normal, tradicional, puede costar 350, a la bajó 400 mil pesos. Pero ya bonita, con equipo, con tapicería, con televisión, claro, claro. Ah, entonces no es tan costoso. Digo, yo me imaginaba, yo decía, ching, una limosina, se modificaron la limosina y todo, dije, pues yo creo que mete el otro millón de pesos al... No, no, no. Es que aquí la ventaja es este... estar en un costo muy competitivo. Sí, claro, claro. Que la gente quiera hacer o lo pueda invertir. Entonces, este... Desde luego, hay gente que me ha pedido, yo quiero... Una vez le metimos 50 mil pesos de puro sonido en una limosina, que era un dineral, era muchísimo dinero. 50 mil pesos de puro sonido. Entonces, al cliente, ahora sí lo que pida. Sí, lo que pida al final. Sí. Oye, y en tiempos, una modificación, por ejemplo, de una limosina, ¿qué tiempo das de entrega? Normalmente, sobre tres meses. Normalmente, sí. Pero depende de los compromisos que hay adelante. O sea, hay trabajos que no agarras, quizás quitas, saturado, mira, trémelo, da el tiempo. Casi siempre, casi siempre procuro agarrarlo. Solamente que no esté yo y alguien a la tienda a veces no se quieren a aventar, como dice el rollo, yo, lo único que varío es el tiempo de entrega. Pero casi siempre vienen, tocan la puerta, oye, quiero hacer esto y esto, sí, cómo no, claro que sí. O sea, todas las modificaciones que se hacen aquí te buscan a ti o hay otra persona que diga... No, normalmente yo las atiendo. A veces cuando estaba Guillermo, Guillermo me ayudaba, ya me entendía bien y llegó a hacer presupuestos, a hacer trabajos. A ver, no se va bien, me gustaría revelar. Sí, que hoy en día su taller se llama caballo, no vaca, ¿verdad? No, no tiene taller, no tiene taller Guillermo. Oye, Martín, el tiempo se va rapidísimo y sé que el tiempo es muy valioso y yo sé que de aquí te vas a ir a relajar, pero antes de terminar la entrevista, sí me gustaría, o sea, es que yo te veo, digo, no sé qué edad tengas, ¿sí me explico? 63 años. 63 años, fíjate. Y luego digo por ahí, este, perdón, por eso es tan simple y por terracería. No, 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 es que, es que, digo, yo a veces no digo qué edad tienes porque hay gente que no quiere decir su edad, ¿no? Yo por eso digo, no sé qué edad tienes, pero 63 años. no pasa nada. Pero te digo una cosa, yo sigo viendo a ese muchacho de 18 años con sueños, con ganas de querer seguir y de estar viendo y yo siento que ves tecnologito y dices tú, ah, podemos hacer esto y, o sea, ese entusiasmo, la verdad, te lo admiro, es algo que, que gracias, tuve la oportunidad de conocértelo en persona y que todo el mundo, siempre lo digo, los 10 millones de personas que nos están viendo, sí, este, yo creo que se están dando cuenta que, que a pesar de, que no importa la edad, al final es, es la mentalidad que, y el entusiasmo que le estás poniendo tú a lo que haces, ¿no? Yo creo que sí. Y aparte la pasión y la pasión y el talento, porque podrás tener la pasión, pero si no tienes el talento, pues, el talento, ahí, mi padre me lo decía, es que paso que das, paso que aciertas y yo le decía, no, si no fuera por la ayuda de Dios. Claro, claro. Porque yo, toda la vida, he sido católico y yo siento la ayuda divina y ahorita, que mi padre y mi madre están en el cielo, este, yo siento que me ayudan mucho. Te ayudan, claro. Me ayudan y me cuidan. Yo digo, ¿cómo quisiera que este carro lo hubiera visto a mi padre? Y mucha gente me dice, lo está viendo, lo está viendo, lo está viendo lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo, Martín. Martín, para despedirnos, hoy en día allá afuera hay gente joven que está arrancando con un tallercito fuera de su casa, en la cuchera de su casa, ¿sí? Este, que podría ser el próximo Martín Vaca en 20 años, ¿sí me explico? ¿Qué mensaje dejarías a esa persona que está arrancando su negocio, que le gusta el tema de modificar, de mecánico, o sea, ¿qué mensaje le dejarías? A mí me gustaría decirte esto, porque hay gente que dice que soy el mejor, no soy el mejor, hay muchos artesanos en todo México que entregan el mismo corazón y la misma pasión al hacer su trabajo. Yo estoy seguro que va a haber muchos, muchos mexicanos que van a poder tener programas de televisión y que van a poder enseñarle al mundo lo que sabemos hacer. Eres un ejemplo, claro. Y como recomendación, yo lo único que diría es querer es poder, échale gana y hay que lograrlo. Así es, a ti. Sí se puede, mexicano. No, no, aquí está, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿A cuántos países no has llegado, no? Así es sencillo, ¿cuántos países no han llegado? ¿Cuántas personas en el mundo vienen a conocer tu taller, vienen a conocerte en persona? Y yo creo que se llevan una imagen, una gran imagen de ti, de la persona que eres tan sencilla y al final de ese talentazo, como tú dices, a lo mejor no eres el mejor, pero eres la persona indicada y a la cual todos estamos volteando a ver, ¿no? Gracias, gracias. Martín, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Sé que fue complicado, sé que fue complicado darnos los tiempos, ¿no? Más que nada por ti, pero te quiero agradecer, quiero que me pongas un autógrafo aquí en mi carrito. ¿Este mero? Este mero, es que como yo no tengo para más, Martín, pues ya que tenga yo dinero, te voy a tener ya. No, me digas que eso, no, querer es poder, ¿qué pasó? Después de esta plática, créeme, que aquí voy a venir con mi Ferrari a que me lo modifique. ¿No tienen uno negro? No, así se alcanza, y si no, yo le voy a recalcar con el negro ahí. Oye, Martín, pues, agradecerte, muchísimas gracias, en verdad, espero que no sean la primera ni la última vez que estemos en un, digo, coincidimos en ciertas cosas, pero espero que no sean ni la primera ni la última vez, yo les digo a todos los artistas, el día de mañana voy a tener mi programa del penthouse de los famosos, no el depa de los famosos, pero muchísimas gracias por todo, y pues bueno, a todos, gracias, gracias en verdad por esta gran entrevista, me llevo, no saben, no saben el ejemplo de este gran persona, y lo que causó en mí, porque a partir de este momento, créeme lo que, que si andaba desmotivado, me motivas con lo que acabo de escuchar, ¿no Martín? Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todo el equipo que hace posible que está atrás de cámaras, a Cuántico FM, que sin ellos, sin todo el equipo que está ahí atrás, que son los que no se ven Martín, gracias a todos, a ese talentazo también que hacen ellos para que nos escuchemos bien, para vernos bien, gracias a ellos podemos llegar a ustedes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, y pues bueno, nos vemos en un programa más del Depo de los Famosos próximamente, y pues gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!